Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con el Catecismo del Padre José de Arp, que es el Catecismo de Doctrina Cristiana Curso Superior, que hemos estado manejando estos días, ¿verdad? Ayer y antier no me fue posible grabar, pero bueno, y continuamos. Hoy vamos a hablar precisamente, continuando acerca del símbolo de los apóstoles, vamos a manejar el tema de sacerdocio y cargo pastoral. Pero antes, como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu del Señor, pues que nos ilumine, que nos dé discernimiento esta noche, que nos ayude a entender este tema, pero sobre todo a entender lo que Dios quiere de nosotros. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a analizar, y como siempre, a comentar, ¿verdad? Acerca de las preguntas que vienen en este catecismo. Y en la pregunta 286 dice, ¿para qué instituyó Jesucristo el sacerdocio? Jesucristo instituyó el sacerdocio para aplicar por él a los hombres las gracias de la redención. Jesús quería, como lo dijo en el Evangelio, decía, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Y decía que las personas que se les atara las cosas en la tierra, se atarían también en el cielo. Eso es aplicable para lo que hacen los sacerdotes, que consiste en confesar, perdonar los pecados, por ejemplo. En general, que consiste en lo que son los sacramentos, que lo que hacen de vida sacramental hacia lo que es el pueblo de Dios, precisamente tiene su repercusión en el cielo. Es decir, es válido en el cielo. Dice aquí, si bien es verdad que el Espíritu Santo concede también directamente multitud de gracias a los hombres, o sea, que no tiene que actuar algunas cosas directamente a través del sacerdote, hay, no obstante, gran número de otras gracias que no quiere conceder, sino por medio del sacerdocio católico. Así como se vale del magisterio eclesiástico para comunicar a los hombres las verdades de la fe, a pesar de que ilumina y enseña también directamente los corazones de los hombres. Igual cosa puede decirse con respecto al cargo pastoral. Entonces, ciertamente hay cosas o gracias que nosotros podemos conseguir de manera directa. Por ejemplo, cuando rezamos, por ejemplo, cuando tenemos una indulgencia parcial o indulgencia plenaria también, que veremos más adelante, pues son gracias que Dios nos da. Y de manera directa, sin necesidad, ¿verdad?, del magisterio en cuanto a sacerdotes. Pero lo que hacen los sacerdotes en representación de Jesucristo es lo que nos da esa vida espiritual, que es una vida que nos permite cambiar, que nos permite componernos, que nos permite regresar a Dios. Hoy mismo, hoy domingo, tuve la oportunidad de confesarme. Y es una gracia formidable saber que, pues he dicho los pecados al sacerdote, y que precisamente por eso, porque Dios así es de bueno, pues estoy en gracia de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues luchar para evitar caer nuevamente, o bien, si llego a caer nuevamente en un pecado mortal, pues tengo que acercarme nuevamente al sacramento de la confesión. Pero es precisamente lo que nos dan los sacerdotes. El en 287 dice, ¿Cómo ejerce la iglesia el sacerdocio? La iglesia ejerce el sacerdocio por medio de la celebración del santo sacrificio, de la misa, de la administración de los sacramentos, de la oración y de la bendición. ¿Qué importante es la santa misa, hermano? A veces como que nos olvidamos de la importancia que tiene recibir los sacramentos, y estar dentro de la santa misa, que es el sacrificio de Cristo. Un sacrificio que ya no es como aquella vez que era con sangre, donde había sufrimiento. Ahora es un sacrificio agradable a Dios, con el pueblo de Dios, que consiste de que al reunirse los fieles, nos reunimos en torno a la palabra de Dios, y en torno a lo que es su eucaristía, la comunión, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Por eso tan importante es, y a veces puede haber gente que no lo considere tan importante. Y eso es terrible. No porque haya personas que no consideren importante algo, quiere decir que no lo es. Y es el caso de la santa misa. La santa misa es importantísima. Mientras más misas podamos escuchar, y sobre todo, bueno, no solamente las que son de precepto, que sabemos que son los domingos y los días de fiesta, sino también si podemos escuchar misa entre semana, pues también hay que hacerlo. Porque esas las valora también mucho Dios, porque no estamos yendo porque tenemos que ir, estamos yendo porque queremos ir, y de hecho así también tienen que ser los domingos, ¿no? Ahora, dice el 288, ¿para qué instituyó Jesucristo el cargo pastoral? Dice, para gobernar por él a los fieles y enderezarlos por el camino de la salvación. Claro, lo que ocurre es precisamente que los sacerdotes son los que nos guían espiritualmente. Por eso hay que pedir por ellos. Por eso hay que pedir mucho por ellos, por su perseverancia, porque sigan adelante. Sin duda alguna, cuando un sacerdote decide ya no seguir ejerciendo su sacerdocio, que piden a veces una dispensa al Papa, pues no podemos juzgar, ¿verdad? Es algo importantísimo. Cada persona tendrá su razón por la cual pudiera hacer eso en determinado caso. Pero hay que analizar algo que es muy importante. Yo creo en lo personal, que es un dolor muy grande para Jesús, porque se hizo una promesa, ¿verdad? Y fue una promesa libre, como aquellos que nos casamos, ¿verdad? Hicimos una promesa libre. Y de acuerdo a lo que pues tenemos, a nuestras convicciones, tenemos que seguir adelante y luchar por seguir con ese sacramento que tengamos, ya sea el matrimonio, ya sea el sacerdocio, ¿verdad? Porque sin duda alguna que pues entristece a Cristo o algo así. Por eso siempre nuestra vocación, la vocación que tengamos, tanto en el aspecto humano, es decir, nuestra vocación laboral, como nuestra, sobre todo, nuestra vocación espiritual, ¿verdad? Si queremos, si alguien quiere ser sacerdote, religioso, religiosa, si alguien se quiere casar por el matrimonio, por la iglesia, como debe de ser, o si alguien decide ser soltero, cualquiera que sea esos elementos o ese camino que escojamos en nuestra vida, tiene que ser con una plena convicción de lo que estamos haciendo, para que entonces podamos cumplir el compromiso que nosotros querramos adquirir, porque esto es libre, pero hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego nos dice en el 289, ¿cómo ejerce la iglesia el cargo pastoral? Con dos cosas, dice, imponiendo preceptos, vigilando por su observancia y castigando su infracción. Claro, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dice castigando su infracción? Es decir, castigando cuando algo no se hace bien. El castigo, no, bueno, esos términos que se usaban antes, acuérdense que este catecismo es un poco antiguo, se pudiera malinterpretar, ¿por qué el castigo? Pero no es un castigo como a veces pensamos en la actualidad, ah, me castigó, me regañó, me puso, me puso precisamente un castigo, por ejemplo, a lo mejor en aspecto laboral, o un hijo que le castigó el padre, un papá, una mamá. Este castigo es un castigo de amor. ¿Cómo se puede entender eso? Se puede entender castigo de amor porque cuando una persona nos advierte y trata de llevarnos al camino correcto, aunque nos duela, lo tenemos que aceptar. ¿Qué ocurre con nuestros hijos? A veces como padres nos equivocamos y los consentimos. ¿Por qué? Pues para que el pobre no sufra, pero llega un momento en que lo podemos seguir consintiendo, consintiendo a nuestros hijos, y puede llegar un momento en que, y es lo más seguro, pues estemos haciendo algo malo, estemos haciendo algo incorrecto, aunque lo estamos haciendo aparentemente por amor, pero si analizamos, si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, pues va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados, que no era lo correcto. Pues así también la iglesia a través del sacerdocio nos va enderezando, nos va aconsejando, nos va llevando hacia Jesús, porque lo correcto solo lo sabe Dios. Solo Dios sabe qué es lo que nos conviene y no. Y a través de los sacerdotes, a través de los sacramentos, vamos a poder saber y discernir qué es lo correcto para aplicar de nuestra vida. Por eso aquí dice el segundo, apartando a los pueblos del mal y estimulándolos al bien por medio de amonestaciones, consejos, etc. De lo dicho sobre este fin de la iglesia, se sigue la necesidad de pertenecer a ella y que solo en ella es posible salvarse. Bueno, esto lo veremos más adelante como tema, ¿verdad? Ahora, sin duda alguna que la iglesia católica es el medio para salvación. Pero alguien podría decir, bueno, y el que no estuvo en la iglesia católica se va a salvar. Eso solamente le toca juzgarlo a Jesús, a Dios, ¿verdad? Pero sin duda alguna, por razón, por algo lógico, porque Dios es un Dios justo, podríamos entender que si una persona está en una religión que no es la católica y no conoce que la iglesia verdadera es la iglesia católica por alguna razón siempre vivió allá y nunca le tocó conocer la verdad de la fe, pues será juzgado en consecuencia. Es decir, no se va a juzgar por el hecho de no haber estado en la iglesia, sino se va a juzgar si hizo lo correcto en su denominación, ¿verdad? Pero aquella persona que está en la iglesia, esto es algo muy importante, aquella persona, nosotros que estamos en la iglesia católica, si no hacemos lo que ella nos dice, lo que nos dice la catequesis, lo que nos dice Jesús, pues lógicamente también estamos mal. Estar en la iglesia católica es estar tranquilos de que estamos en el lugar verdadero. Pero si no hacemos las cosas que la iglesia nos propone, que el catecismo, que el mismo Jesucristo a través del catecismo y de su iglesia nos propone, pues lógicamente estamos en peligro de aunque estemos en la iglesia verdadera, pues podemos peligrar de no salvarnos. Eso es algo lógico. Pero bueno, ya estamos acá y es un paso adelante. Luego nos dice, en ese tercer punto dice, necesidad de pertener a la iglesia católica. Y en el 290 dice, es necesario para salvarte pertenecer a la iglesia católica. Y aquí dice, sí, para salvarse es de absoluta necesidad pertenecer a la iglesia católica porque fuera de ella no hay salvación. Eso es lo que nos dice el catecismo que estoy analizando, que es de 1940. Pero ya explicamos, ¿verdad? De que el que va a juzgar es Jesús. ¿Verdad? Dice en el 291, ¿por qué decimos que fuera de la iglesia católica no hay salvación? Porque ella solo recibió de Jesucristo el encargo y los medios de salvar a los hombres. A ver, para explicar un poquito más esto y que no haya confusión, imagínense una persona que sabiendo que la iglesia católica es la iglesia verdadera, decide irse a una denominación con algún grupo evangélico, etc. Porque dice que ahí se siente mejor. Porque dice que ahí no te quise confesar. Porque dice que ahí no te está obligado a ir a misa. Porque dice, ah, entonces, como aquí nos menciona, estamos despreciando a la iglesia de Jesús. Entonces, ahí sí habría problemas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas que Dios quiere, sino a veces nosotros hacemos las cosas que nos convienen. O llevar a lo mejor de nuestra fe, por ejemplo, había, hay un sacerdote católico que habla de que a veces nosotros tratamos de tener a Dios a nuestra medida. Como que fuera, dice él, una carta, un menú, donde escogemos las cosas buenas que queremos o que nos convienen de Jesús, de nuestra iglesia católica. Pero las cosas que no nos convienen, que no nos agradan, que no, que sentimos que no nos gustan, pues esas no las tomamos en cuenta. Y no se puede, ¿verdad? Tenemos que tomar siempre el paquete completo, porque la iglesia es fundada por Jesús. Y el 2.91 dice, ¿por qué es? No, y eso ya está. Dice, ah, bueno, aquí no se especifica. De acuerdo a las sagradas escrituras, dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones. Y San Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y a Jesucristo la cabeza de ese cuerpo. Eso está en Colonsenses 1.18. En Pedro es decir, sin embargo, la vida de la cabeza solo puede comunicarse al que es miembro del cuerpo. Por tal motivo, San Agustín y los demás obispos de África reunidos en el concilio de Sirta en el año 412, desde ese tiempo, fíjense, ya decían, quienquiera que se haya separado de la iglesia católica, por lo mismo que así se haya separado de la unidad de Cristo, por más laudablemente que quiera vivir, no podrá alcanzar la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. El arca de Noé fue figura de la iglesia en ese sentido. Sí, porque acuérdense que cuando fue lo del arca de Noé, pues, el lugar donde todo mundo se quería salvar era allá. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Aquí, el barco o la iglesia o el lugar de salvación es la iglesia católica. Pero ya dijimos, ¿verdad? cada caso tiene su su cuestión personal y cada caso Dios que tiene ese poder, cada caso, es decir, cada persona con su situación propia va a ser juzgada de acuerdo a la situación que haya tenido. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Pero quien sabe que la iglesia católica es la verdadera, porque así lo es, no puede irse a otro lado, no puede dudar y como dije, no puede hacer lo que quiera o lo que le convenga de ella, nada más. Luego nos dice aquí algo muy interesante en el 292, ¿qué debemos hacer según esto para salvarnos? Para salvarnos, debemos ser siempre fieles de la iglesia católica, es decir, debemos creer cuanto ella nos enseña, emplear los medios que nos manda para nuestra salvación y observar todas sus leyes y preceptos. Y no dice si ni a la iglesia huyere, o sea, obedeciere, tenlo por gentil y publicano, es decir, como incorregible, como un pecador público. Esto vale sobre todo de aquellos católicos que sólo de nombre pertenecen a la iglesia, mientras que toda su conducta desdice de la doctrina y preceptos de ella. Nos falta cada día más conocer más de nuestra fe. Por eso hay una frase que decía un sacerdote que decía católico, ignorante, futuro protestante. Y es verdad. Si nosotros no nos documentamos, no aprendemos más de nuestra fe, no nos preparamos, no nos capacitamos, pues va a venir cualquier denominación y nos va a convencer y como vamos a ver, ah, pues a lo mejor ahí, pues hay una persona que me cae bien, etcétera, pues entonces nos vamos a llevar arrastrados o nos van a arrastrar hacia lo que no es la fe verdadera. Recuerden que la fe verdadera que es la católica, estamos aquí porque Jesucristo la fundó simple y sencillamente. Dice aquí también, dice, ¿quiénes son los miembros de la iglesia católica? Son miembros de la iglesia católica todos los fieles cristianos que no se han separado de la iglesia y por sí mismos ni han sido arrojados de sus senos. Es decir, no han querido irse de la iglesia, la iglesia está abierta para todos, la iglesia católica recibe a todos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar precisamente encontrarla. Dice en el 294, ¿qué hemos de juzgar de los que se hallan fuera de la iglesia católica? Cuando se afirma que fuera de la iglesia católica no hay salvación, se alude a los que por su propia culpa, vean qué interesante, se hallan en estado de ignorancia de que la iglesia sea la única vía de salvación o de rebeldía desobediendo a las habiendas del precepto de entrar en la iglesia. Es decir, a veces nosotros podemos decir, a ver, tal cosa, X cosa, ah, pues, yo creo que no es pecado. Y otra cosa, ah, pues, yo creo que tampoco lo es. Y así me la voy pasando diciendo, ah, yo creo que está bien, no voy a averiguar, no. Tenemos la obligación de si algo no sabemos, a lo mejor ahorita cité de un pecado, pero de algún conocimiento de la iglesia, de algún sacramento. Si algo no conocemos cómo es, yo tengo la obligación de averiguarlo. Porque puedo decir, ah, pues, no lo sé, sigo viviendo en la ignorancia. Pero, ojo, qué pasa, y eso lo dije una vez en un tema de padres de familia, les digo, qué pasa a ver cuando, por ejemplo, yo no hago, no obedezco una ley, una ley cualquiera. Y yo digo, ah, es que lo que pasa es que no sabía que esa ley estaba así. Y, ojo, nos lo dicen por allá en el aspecto legal, que no me perdona o no es válido que yo diga que no hice algo legal porque lo desconocía. Así no funcionan las cosas. Pues así también en la iglesia yo no puedo decir, ah, como yo no sabía nada, porque la pregunta sería, si no sabías que algo es pecado, que algo está mal, que hay a lo mejor una ideología que es incorrecta, pues tengo que averiguarlo. Tengo que averiguar si es bueno o es malo para saber si conviene o no hacerlo. Luego nos dice que hemos de juzgar de los que se hallan fuera de la iglesia católica. bueno, es lo que ya dijimos. Dice, el santo oficio en el día 13 de febrero publicó el decreto de descomunión del sacerdote, de un sacerdote residente en Boston, por enseñar no obstante repetidas abnoniciones que todos los que no son explícitas y realmente miembros de la iglesia visible se condenar. Por consiguiente, los que sin culpa propia se hallan fuera de la iglesia, pueden, ah, vean qué interesante, se hallan fuera de la iglesia, pueden salvarse con tal que busquen la verdad con sincero corazón y cumplan fielmente todos los deberes que han podido y recibido conocer. Aquí está eso, lo que yo les decía hace rato. Ciertamente, la iglesia católica, el que esté en la iglesia católica, es el que tiene la posibilidad de salvarse porque es la iglesia verdadera. Pero vean, yo pensé que no lo decía hasta después. Aquí en este catecismo que voy leyendo junto con ustedes, dice, por consiguiente, los que sin culpa propia se hallan fuera de la iglesia pueden salvarse con tal que busquen la verdad con sincero corazón y cumplan fielmente todos los deberes que han podido y recibido conocer. La razón de esto es que si bien se hayan exteriormente separado de la sociedad visible de los fieles permanecen, no obstante, a la iglesia interiormente por medio de la fe y la caridad. La proposición fuera de la iglesia católica no hay salvación se refiere, pues, únicamente a aquellos que están separados de la iglesia exterior e interiormente, es decir, a todos aquellos que conociendo la verdad, vean que interesante, voluntariamente, conociendo la voluntad, voluntariamente la rechaza. Por todo, también los que sin culpa están en el error, carecen de la pureza, integridad y certidumbre de la doctrina y por lo regular también de los medios más importantes de la salvación, como son el santo sacrificio de la misa, la sagrada eucaristía, la absolución sacerdotal, los santos auxilios de la hora de la muerte. Puede, puede saber salvación aunque uno no pertenezca a una, aunque uno pertenezca a una religión extraña, pero no porque pertenece a ella. Es decir, se puede salvar una persona porque esté en otra, en una denominación, sí, pero ojo, no se va a salvar por estar allá. Se va a salvar porque no conocía a la iglesia católica y trató de hacer lo correcto de acuerdo a lo que le enseñaron en su iglesia. Por eso es importante esto. Pero la pregunta sería, a ver, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar a irme a un lugar donde sé que no es el lugar correcto. No, tengo que estar en la iglesia católica, en la iglesia verdadera. En el 295, que es el último, nos dice, ¿quiénes no son miembros de la iglesia católica? Los infieles, es decir, judíos, maometanos y gentiles porque no están bautizados. O sea, aquellos que no han aceptado y que conocían a Jesucristo, pero no quieren aceptar a la iglesia. Los incrédulos, apóstatas y herejes, porque si bien están bautizados, rechazan voluntariamente las doctrinas de la iglesia. ¿Cuántas personas conocemos que están bautizadas? Pero ahora, reniegan de su fe. Incluso, ha habido gente, que por cierto, eso no puede ser. Recientemente, vi las noticias que había un grupo de personas que quería que les quitaran del bautizo, es decir, que hicieran algo para que se desbautizaran de la iglesia católica. Eso no puede ser. Ahí nos dice la palabra que en el momento en que, por eso en el apocalipsis, está, las personas que están marcadas con el sello del cordero, es decir, con el bautismo, ya son hijos de Dios, herederos del cielo. Ya no se pueden desbautizar. Lo que hacen esas personas es renegar de la fe, ¿verdad? Pero no se quita un sacramento porque yo diga que ya no lo quiero. Luego nos dice los sismáticos, es decir, aquellos que sin negar la doctrina de la iglesia católica, niegan la obediencia al supremo jerarca de ella, que es el Papa. Esto es muy importante. Nosotros pertenecemos a la iglesia católica. Se habla de católica, apostólica y romana. Católica, que significa que es en todo el mundo. Apostólica, porque está fundamentado en los apóstoles. Y romana, porque sabemos que el Santo Padre es quien nos guía a nivel mundial. Entonces, si yo no quiero aceptar, y es triste que algunos así están, por ahí conocí a alguno por allá, que se dice católico, pero no quiere hacerle caso al Papa. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. El Papa es a quien, el que esté en la actualidad, es a quien Jesucristo ha asignado, porque lo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del enemigo no podrán sobre de ella. Lógicamente, y cuando dice que iba a estar hasta el fin del mundo, lógicamente no quiere decir que San Pedro iba a estar hasta el fin del mundo, sino se extendía hacia todos los papas que van a existir, que han existido, que siguen existiendo y que van a existir hasta que se acabe el mundo. Por eso, hay que hacer la obediencia al Papa. Y dice acá también los miembros, los que no son miembros de la iglesia son los excomulgados, que son aquellos que por ser miembros degenerados de la iglesia han sido por ella arrojados de su seno. Cuando una persona lo excomulgan por algo grave, pues ya no pertenece a la iglesia. Los pecadores que hay en la iglesia son todavía miembros de ella, pero son como miembros muertos en un cuerpo o ramas secas de un árbol. Los excomulgados no participan de las indulgencias, ni del sufragio, ni oraciones públicas de la iglesia, y si mueren en ese estado, y si no se arrepienten, quedan privados de la supultura eclesiástica. Esto es importante porque Dios está para salvarnos, Dios está para limpiar nuestra alma, para quitarnos el pecado. Entonces, cualquier persona, por más pecadora que haya sido, se puede acercar a la iglesia y pedir precisamente el perdón a través del sacramento de la confesión. Aplicación práctica, con eso vamos a ir terminando. Llamamos a la iglesia católica nuestra madre y con razón porque, número uno, ella nos engendró espiritualmente en el bautismo y nos hizo creer de Dios. Segundo, ella nos alimenta con las palabras, la palabra divina, o sea, con las sagradas escrituras y el pan de los ángeles con la eucaristía. Tercero, ella nos educa en el santo temor de Dios. Qué importante, de esto quiero mencionar algo. Una vez platicado con una persona me decía, no, es que ya el mundo está terrible, pero le decía la causa principal es eso, que ya no hay temor de Dios. Como no hay temor de Dios, entonces, no hay problema hacer cualquier cosa terrible porque no le teme a alguien a lo mejor a la ley, pero si le temiéramos a Dios, todos, entonces, el mundo cambiaría. Cuarto, ella en la vida y en la muerte nos asiste a la iglesia cariñosamente con sus oraciones, consuelos, auxilios. Venera pues y ama a la iglesia como a tu madre, escucha con diligencia sus instrucciones y sométete con humildad a sus leyes y ordenaciones porque no puede tener a Dios por padre quien no tiene la iglesia por madre, nos dice San Cipriano, obispo y mártir en el año 258. Pero voy a repetirte, lo es que padre está esta frase de este santo, dice, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Es decir, si yo digo amar a Jesús, si yo digo querer a Dios, si yo digo creer en Dios, pues a fuerza tengo que creer en la iglesia porque fue lo que nos dejó Jesús precisamente para que podamos vivir nuestra vida espiritual y para que podamos alcanzar así nuestra salvación. Vean qué hermoso, qué enriquecedor es todo esto. Y los temas que vamos a ver más adelante son todavía más formidables porque vamos a ver acerca de nuestro juicio particular, de nuestro juicio final, de lo que es el cielo, también del infierno, del purgatorio, de la resurrección. El día de mañana, Dios mediante, nos toca el tema que dice de las notas o carácter de la iglesia, donde nos habla un poquito más acerca de la iglesia católica. Bueno, esperemos que haya sido útil. Mañana seguimos con el número 296, pues todavía nos falta muchísimo. Llevamos todavía un pedacito aquí del libro. Ok, nos falta, llevamos una tercera parte del libro, ya van 50 y qué, creo que es el tema 51, 52, y ya llevamos este, pues una tercera parte del libro, o sea que nos va a llevar todavía mucho tiempo seguir leyendo este libro, este catecismo, que es muy interesante, que me lo, que era de mi tía, y este, pues es editorial, donde está aquí, editorial, editorial Herber, de Barcelona, es un curso superior, y es de, fue como en 1950, más o menos, 45, que fue escrito. Bueno, que el Señor les bendiga, les agradezco su tiempo, lo que nos acompañaron esta noche, y pues esperemos en Dios mañana volvernos a ver. Ánimo, ama tu iglesia, bendiciones.